Hola, soy Marcelo Taleb, soy odontólogo, pero aparte de mi profesión, que la ejerzo hace 30 años, soy piloto de dron, hago fotografía y hago videoedición. Al curso de Community Manager lo hice en el año 2019. Comencé el curso con la intención de adquirir conocimientos en el manejo de redes sociales y a medida que iba avanzando me fui dando cuenta que aparte de ese aspecto había un ambiente muy favorable, la verdad que la calidad humana y el grupo de trabajo que se arma es algo muy particular y fue lo que realmente los mantenía a todos motivados. Si tuviera que definir con una palabra el curso, diría sinergia, retroalimentarse entre unos y otros que permite que cada uno crezca en la actividad que desarrolla y cómo se potencia la actividad personal. ¡Gracias!